La iniciativa 604-655 lo que pretende realmente es destruir la institucionalidad en relación a la protección del ambiente y que sea un ministerio nada más, que es el ministerio de ambiente, el que pueda regir y sobre todo vulnerar los derechos que la población tiene al ambiente. Esta iniciativa ya cuenta con el rechazo de ONGs, cuenta con el rechazo de pobladores y también, por supuesto, cuenta con el rechazo del grupo parlamentario de oposición. Lo que quieren es facilitar el saqueo del ambiente. No les basta con saquear las arcas del Estado, quieren saquear nuestros recursos naturales. Y ante eso nosotros decimos, nos oponemos a esas iniciativas nefastas. Sí, como representante del pueblo Totonicapán, allá la idiosincrasia es de que son parte del medio ambiente y de la naturaleza. Ellos lo regulan, ellos lo cuidan, ellos lo atienden y no vamos a permitir que privaticen este tipo de bienes y de recursos dando concesiones y licencias para explotar esos recursos. El agua en Totonicapán es preciada y con esa ley lo que pretende es quitarle los derechos a las parcialidades, a las comunidades y por eso el grupo parlamentario de oposición va a estar en posición contundente, negativa, para que estas iniciativas pasen. Así es de que cuente con nosotros, pueblo de Guatemala. No a las 60.54, no a las 60.55. No a las 100.56, no a las 50.68. No a las 600.5000, no a las 700.000, no a las 50. ningún 50.000